¿Qué onda con la gente de YouTube? Bueno loco, te vamos acá en un nuevo video Estoy armando este zanela sol Este zanela sol es de Leonel El mismo dueño de la zanela negra De la última zanelita New Fire negra que armé También con un par de fierros Si no viene el video, bueno, no están seguido en el canal Tienen el video, se llama Creo que la morocha picante le pusimos el video Bueno loco, estamos acá armando el zanela sol Para el querido Leonel Les paso a comentar un toque lo que le hicimos a este motor Este zanela Es un Carrera 39 Cilindro 80 Tiene flapper Polini Láminas Polini, en realidad el flapper es el cuadrado grande Que tiene como un círculo Bueno les voy a dejar un par de fotos igual Porque como no grabé todo el proceso Porque tenía que hacerlo rápido Ya quiero ir sacando un poco de laburo Porque tenemos que armar la tóxica, loco Y todavía tengo todo el motor ahí Este, así que Les subí este video rápido Les comento nuevamente Tiene un cilindro 80 Tiene un cilindro Carrera 39 Tiene el flapper con la lámina Polini Bueno, carburado 21 Admisión 21 El escape décimo Que este escape es Modelo Ammonite Le puso décimo Creo que Bueno acá dice décimo Y por acá creo Que dice Ahí Modelo Ammonite Así que Nada Está todo armado el motor Lo puse en marcha Nada más que no está a punto Bueno a mi me gusta siempre jugar con el punto Nunca les pongo los puntos originales Esto estaba armado con chaveta Está todo original Y tiene el encendido original Y está armado con chaveta Pero yo Le saco la chaveta Y le juego unos grados Le muevo un poco el magneto Y avanzo atrás unos grados Y en general El chabón la quiere que pique Así que la vamos a dejar Un poquito avanzadita Como para que pique bien lindo Va a ir con una relación 10-42 Bueno Tiene embrague de al tres patas Engranaje helicoidal y acerado Los originales que estaban impecables Se los dejamos Siempre y cuando los engranajes helicoidales Sean los originales de Sanera Son buenísimos Ahora Cuando se rompen esos engranajes Y les compran los helicoidales Los que venden en internet O en las casas de moto Esos son malísimos Tienen que conseguir engranajes acerados Si no lo van a vivir barriendo Porque mucha gente me dice Nada porque yo Le cambié la campana Barrié primario Le cambié primario Rompo la campana de vuelta Y porque no le ponés engranaje Bueno Fíjense muy bien Porque hay mucho chantaje Con los engranajes de las anelitas Y es lo primero que se rompe Yo por ejemplo No los rompo nunca Pero Porque yo ya los conozco Fíjense bien loco Así que Brothers Le voy a A pegar Una carburadita Porque El carburado estaba dando joya Este es el que teníamos En la Sony Estaban dando joya Pero Ayer me tiraban hasta Así que Le voy a pegar una carburadita Le voy a pegar una limpieza al burka La voy a poner a punto Y bueno Vuelvo con ustedes Cuando estén en marcha También tengo que modificar el escape Que no me da el ángulo Y me toca contra el apoyapie Así que Voy a tener que ver si Corto acá Y lo Lo sueldo un poquito para arriba Capaz que Le corto un poquito Esta parte Y bueno Hace Un frío Pero De cagás hermano De cagás el frío que hace Acá estoy Todo abrigado Bueno me olvidé Ponerme el cuellito A ver si enfoco el cuellito ahí Pero Estoy re abrigado Tengo 28 bus Así que Me voy a poner a ordenar un toque Bueno También le voy a poner Una agujita Iridium Esto es Una Iridium De 7 Y bueno No les quiero No quiero que vean mucho mis uñas Pero bueno Esas son unidades mecánicas Loco Con un poquito de grasa ahí abajo Así que loco Pongo en marcha esto así Y vuelvo en un rato con ustedes Para que más o menos Ahí la escuchen Y quede registrado como suena Parece un CR La verdad Décimo Te pasa con el escape Loco Una masa Nos vemos en un toque Bueno loco Miren esto Me quedé sin prisionero ¿Viste? Entonces Conseguí La parte esta Tenía este prisionero Sin el tornillo Y conseguí un tornillo Bueno Ahora no entra Me queda recontra grande Así que lo voy a tener que cortar Corto el cable Y bueno Porque no tenía ganas Andarse le ando así Con el cablecito y eso Como que tenía ganas De estar más cómodo Bueno El burka lo saqué Le pedí una limpieza Ahí a la cuba Estaba todo limpito Así que lo puse de vuelta Ya le corría el punto Bueno Esta es una bujía de Iridium Que lo malo que tiene O sea Lo malo y bueno Y lo bueno Es que No se saca la rosquita Y no tengo el chupete Así que le tuve que cortar el chupete Y le puse acá un resortito Y con el cablecito Y bueno Ahí quedó Después le compraremos Un chupete Ahora es sábado Y ¿Qué hora es? Son las Casi las 7 de la tarde O sea Está todo cerrado Loco No tengo ninguna opción Como para salir a ningún lado A comprar Estoy cagado de frío Quiero ponerla en marcha Escuchar a un toque Y irme a tomar un fernet Así que Voy a colocar esto Le ponemos la tapita Bueno Le tendré que poner Nasta con el tachito También Que lo tengo acá preparado Porque La canilla está rota Le fui a querer Girar el pase A ver si andaba Y se partió Y bueno Esta moto estuvo parada Muchísimo tiempo Así que Bueno Ya está Hay que comprar una canilla Y listo Entonces dije Ya está No me voy a pintar de más Ahora Que quiero solo escuchar Que prenda Así que Conecto eso Y vamos a ver como suena Unos momentos después Bueno loco Terminado No Terminado no En marcha el sol No está terminado Falta un montón de cosas Hay que ponerle Todos los plásticos Las luces La instalación está toda así nomás Lo bueno es que esta moto Está enterita Porque estuvo guardada Mucho tiempo Es modelo 94 Y está toda enterita Estuvo guardada Un montón de tiempo Hasta que la compró El muchacho este Y bueno Y la puso Ready La estábamos poniendo ready Todavía falta un toque Bueno loco Ya estaba en marcha Me hizo renegar un poco El burga Porque perdía Hasta que le agarré la mano El escape Lo até ahí Con un alambrecito Medio croto Para que no se mueva Porque Se me venía para este lado El escape Tiene un solo Tornillo ahí Porque lo tengo que sacar Y lo tengo que modificar Ahí La parte esta de acá atrás Así que Está así nomás El motor tiene dos tornillos Pero le pego una ajustada Porque vibraba mucho Ya está en marcha El sol loco Así que Voy a Mostrarles Para que vean Voy a poner acá En el trípode El celular Y vamos a ponerlo En marcha un rato Como da bien todo Para que no se me caiga Porque se me caiga el celular Y me muero Con lo que vale un celular Hoy en día Mamá A ver que anda Como suena A ver si arranca Esta avanzada Mal No se si seguir Poniéndola en marcha Porque me voy a pegar Una ahogada acá Encima Saben que Le falta el tornillo Del aire No se donde me quedo Y digo bueno Tengo otro 21 por acá Digo le saco el tornillo A este Tampoco lo tiene el tornillo A puta madre Así no la puedo poner No la puedo dejar regulando No la puedo dejar regulando No la puedo par Como suena Si sale Licz Más 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 mamá bueno loco estoy recagando de frío hermano así que me voy a tomar un té o algo bueno de más, o sea el frío que hace acá le está haciendo como menos 10 grados acá dentro este fue el video del día de hoy esta es la tercera puesta en marcha más o menos, así que no le voy a dar murra pero un poquito, viste, una acelerada ahí como para que escuche, décimo la verdad loco, te recontra felicito si están mirando este video por estos escapes una masa loco, cualquier cosa si quieren el contacto de él, lo tienen acá arriba décimo escapes, se comunican con el muchacho le piden algún escape y son felices, te dejo también el instagram mío loco, nos vemos en un próximo video y bueno, después más adelante cuando la termine se la muestro en la calle próximo video, ya saben de quién es de la muchacha, ya tengo acá el cigonial lo mandé a balancear como muchos me dijeron, y bueno me dijeron que la punta no quedó del todo derecha pero bueno, esperemos que que no se parta de vuelta si no va a conseguir el cigonial de Axie de Axie o de Archie, qué sé yo de qué así que gente buen fin de para todos los quiero un montón gracias por el apoyo una vez más nos estamos viendo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video